Algunos tenían muchas ganas de despedir de una vez por todas el 2021, otros lo han exprimido al máximo. La pareja formada por Guti y Romina Bellustio han querido despedirse del 21 de una manera muy bonita, y aprovechaban antes de recibir el nuevo año para bautizar a su hijo pequeño Romeo. La celebración, a la que han asistido familiares y amigos, ha sido en la tierra natal de la modelo, Argentina. La pareja eligió para ese día mágico la Villa Nougues, a poco más de 20 kilómetros de la ciudad, donde la naturaleza cobra especial relevancia y está rodeada por cerros y selva. Este contenido es importado de un nombre de los otros. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information at their website. Despedimos el año agradeciendo lo mejor de nuestra vida, nuestra hermosa familia, y bendiciendo a nuestro amado Romeo. Gracias a nuestra familia argentina por acompañarnos en este día tan especial, escribía Romina a través de su cuenta de Un día especial en un sitio especial, maravillosa la iglesia de Villa Nougues. Ya está nuestro bebé Romeo bautizado. Os amo familia, eran las palabras del ex futbolista. Fue una ceremonia de lo más acogedora en donde todos cumplían una función. En concreto, el que desempeñó un papel muy importante fue Enzo, el hijo mayor de la pareja. El pequeño de 8 años fue el encargado de ejercer de monaguillo ayudando al párroco vestido con bermudas de lino y camisa blanca muy adorable. Romeo, el protagonista del día, llevaba un atuendo muy especial y clásico, un traje bautismal compuesto por faldón y capota.